¡Mmm! Sinastas, ahora sí me agarraron con las manos en la masa. Es que la verdad, ¿quién se puede resistir a una donita super deli de fin de año? Ode, es una dona común y corriente. Dije que es de fin de año. Pero es que... ¡Dani! Ok, es una donita mágica de fin de año. Bueno Sinastas, como ocasión especial, hoy ya tenemos cuáles fueron las 10 películas internacionales más taquilleras de este año 2017. Así que pónganse cómodos y comenzamos. Aquí están las películas que recaudaron más dinero este año. Y no es por darles un spoiler del video, pero fue nada más y nada menos que Disney, quien se llevó gran parte del triunfo. Iniciamos con el número 10, y es que en la décima posición tenemos la cinta IT. Por lo visto, pues a la gente le gusta lo retro y el terror, ¿no? Esta película recaudó en todo el mundo 697.6 millones de dólares. Esto, bueno, pues fue uno de los remakes más esperados y creo que cumplió su objetivo de una manera aceptable. En el puesto número 9, tenemos la primera pues cinta de Disney en la lista. Y aunque no lo creas, el Capitán Jack Sparrow sigue dando pues de qué hablar. Piratas del Caribe, La Venganza, Salazar, se llevó en la taquilla a 794.9 millones en todo el mundo. Lo que significa que tal vez sigamos teniendo Piratas del Caribe por un buen rato. En el octavo puesto tenemos una de las mejores películas de superhéroes, si no es que la mejor. Y es que hablo de la película Wonder Woman. Esta pues nos dejó a todos con la boca abierta. Es considerada por muchos medios como una de las mejores 10 películas del año. Se llevó 821.9 millones de dólares. Y bueno, como dato curioso les platico que ha sido la más taquillera de DC Universe. La séptima y la sexta son dos películas de Marvel Studios. Ya que bueno, en el número 7 tenemos a Thor Ragnarok. La cual recaudó 842.4 millones. Mientras que en el número 6, con una recaudación de 863.3 millones, tenemos Guardianes de la Galaxia Vol. 2. La número 5 es una cinta que no ha llegado a México. Y para ser sincera no creo que llegue. Ya que se trata de una película china titulada Wolf Warrior 2. Sin embargo, recaudó 870.3 millones. Lo cual pues fue mucho para haber sido estrenada en países asiáticos. Como número 4 tenemos la primera colaboración entre Marvel Studios y Sony Pictures. Ya que obviamente pues estamos hablando de Spider-Man de regreso a casa. A su sexta entrega y primera vez dentro del MCU, recaudó a nivel mundial 880.2 millones de dólares. Lo que significa que los fans pues siguen queriendo mucho al amigable Aráctido. En el tercer puesto tenemos la única película animada en la lista. Y es que el furor por los Minions se ve que nunca tendrá fin. Obviamente estamos hablando de mi villano favorito 3. La cual recaudó 1.033.5 millones de dólares. Llegando casi al triunfo, en segundo puesto tenemos a Rápidos y Furiosos 8. Con Vin Diesel y The Rock. La razón por la que tal vez pues esta saga sigue siendo un éxito, es para ver con qué nueva exageración pues superan a la anterior o no. Sin embargo, esta parte 8 recaudó 1.235.8 billones de dólares. Aquí le pregunto si alguna vez esta franquicia llegará a su fin. No me vayan a odiar, pero yo espero que sí. No sé, tal vez algún día veamos alguna película donde salga Toretto peleando contra la roca y Terminator. Tal vez el Marte o no sé dónde. Dani. Bueno, o sea, tal vez vino más realista hasta el Miami. Ahora sí, en primer puesto se encuentra... La Bella y la Bestia. Y es que Disney sigue haciendo remakes en live action de sus clásicos animados. Esta película, la cual tengo que decir que me encantó porque pues reviví mi infancia, recaudó nada más y nada menos que 1.263.5 billones de dólares. Así pues que arrasó con el triunfo. Y bueno, estas fueron las películas más taquilleras del 2017. Solo que no hay que olvidar que Coco y Star Wars siguen en cartelera. En gran parte del mundo, por supuesto. Lo que significa que esto puede cambiar totalmente el panorama. Y lo más seguro es que alguna de ellas le roba el triunfo. Bueno, cineastas, hasta aquí por este último video del año. Pero bueno, para el próximo vendremos con grandes sorpresas para ustedes. Tanto en nuestro canal de YouTube como en Facebook. Así que estén pendientes a... Y tampoco se olviden de visitar nuestro sitio web Cineastas MX. Yo soy Ode Villalobos. Y en nombre de todo el equipo de Cineastas MX les deseo que tengan un excelente fin de año. Y que la pasen súper bonito con su familia y amigos. Los veo el próximo año. Y ya. Y ya.